Bueno, lo primero es que no se obsesionen con este cambio, ¿vale? Primero un mensaje de esperanza, creemos que se suprimirá pronto. Tenemos en los antecedentes que Estados Unidos lo va a suprimir este año. Y cuando Estados Unidos hace algo, Europa lo hace un poquito después. Con lo cual, mucho ánimo, no nos obsesionemos, es decir, esto es algo que viene en nuestro cuerpo. Y si tardamos en adaptarnos, pues vamos a intentar poco a poco, aclimatándonos, pues adaptándonos a eso, a intentar despertarnos con la luz solar y descansar cuando ya no hay luz solar. Hay personas que lo llevan peor, con lo cual el consejo es que mucho ánimo y que no se obsesionen mucho con esto porque además tiene un fin que espero que sea pronto.